hola que tal mi gente hoy vamos a aprender cómo activar el recordatorio del cambio de filtro en un aire acondicionado o en el termostato para que cada 30 días tu termostato te diga que ya tiene que cambiar el filtro hola vamos a enseñar un honeywell t6 de lo que son wifi acá le voy a enseñar bien rápido acá tenemos el termostato es bien fácil de manejar el termostato te va a enseñar la temperatura y te va a enseñar básicamente la información básica temperatura donde vas a ir la temperatura dentro de la casa la hora wifi se está conectado a la wifi se está conectado a la wifi remander puede que llegue a tu teléfono pero como estamos acá sin wifi vamos a presionar el menú lo vamos a presionar por unos segundos y va a hacer el device setup seleccionar una cosa a decir es que trata no cambiar nada porque este menú es básicamente un menú que cambiaría la configuración del equipo y si cambia la configuración del equipo pues puede que no funciona después le das hasta que llegue al número 700 o 701 en 701 vas a editar te va a dar dos opciones la número 1 y la número 2 la número 1 significa casi lo mismo que la número 2 básicamente para seleccionar el tipo cantidad de día que vas a seleccionar para el filtro para el cambio de filtro en este caso vamos a seleccionar si está en cero vamos a seleccionar el número 1 le vamos a dar a done de ahí vamos a cambiar la cantidad de días en editar que queremos que corra el aire acondicionado lo vamos a poner en 30 días te va a dar la opción de poner la cantidad de días que tú quieras pero en este caso nosotros queremos que se cambie que te dé un recordatorio cada 30 días y así le das a done y ya pues vas atrás y perfecto el sistema ya está en en el modo de recordatorio el filtro y cada 30 días te va a poner un warning en la pantalla o una alerta que te va a decir que el filtro se debe de cambiar espero le haya ayudado sigan por más contenido y